que salió en la madrugada de hoy desde el aeropuerto de San Pablo en Brasil y tenía rumbo a Santiago de Chile. No tenía escala en Ezeiza, que quede claro, pero a la altura de Posadas, en la zona de Misiones, que en estos momentos, les adelanto y la información va a llegar de un momento a otro, la tormenta es terrible, que se registró en las últimas horas y persiste entre corrientes y misiones, se encontró el avión, el vuelo, con esta tormenta. Ahora, estaba a 11.000 metros de altura cuando se encuentra la tormenta. Difícil encontrar granizo. Eso te quería preguntar, ¿está alto? Estaba muy alto. Lo que se ve en el flight radar de este vuelo, ahí lo podemos ver si lo buscamos, es el vuelo 8050. Sí. Y lo que realiza este vuelo en la provincia de Misiones es que empieza a eludir la tormenta, porque claramente empieza a verse que cambia la dirección. Ahora, en un momento a otro, muy cerca de Posadas, escuchen esto. Sí. Cae 1.500 metros, que es mucho, en un minuto y medio. No. Su velocidad se disparó a más de 1.000 kilómetros por hora, ¿sí? A ver, normalmente tiene esa velocidad, pero se disparó todo esto en un minuto y medio, que es donde se sufre este altercado. A esa altura, luego nivela y a partir de ahí empieza a venir directamente, ahí lo vemos, ¿ven? Empieza a venir directamente a Ezeiza. Baja un poco la altitud, vuela a 3.000 metros y llega a Ezeiza y aterriza en emergencia. Claro, entonces, parte de granizo o quizás turbulencia, ¿se acuerdan lo que pasó hace poco en un vuelo que venía justamente de Miami? Que se sacudió muchísimo del Amazonas, donde gente hubo herida. Bueno, puede haber sucedido lo mismo. ¿Cómo? Porque que caiga 1.500 metros, ahí están, ¿ven? Sí. Esa era la trayectoria que tenía. Cuando se pone recto, es porque empieza a eludir las tormentas a la altura de Posada. Ve que va directamente al oeste. No siguió la trayectoria que tenía porque se incrustaba con la tormenta, ¿sí? Pero cuando llega cerca a Posadas y gira hacia el sur, ahí es cuando sucede el inconveniente. Y después viene directamente hacia Ezeiza, donde aterriza en la mañana de hoy, que lo vimos con la trompa dañada, en emergencia. Ahora, pero si la trompa está dañada, digamos, el granizo... Quizás cuando cae... El granizo no es cuando se produce... Está más abajo el granizo. Claro, ¿a qué altura más o menos? O sea, lo que pasa es que esas tormentas estaban hasta los 18 kilómetros de altura. Ah. Eran tormentas muy altas. Por eso digo, estos sistemas organizados, como el que había en el litoral, el que hay todavía, no se puede cruzar por arriba para los aviones. No pueden, porque está tan alto el tope, que está casi a los 20 kilómetros de altura. Los aviones vuelan a 10 kilómetros promedio, que la tienen que eludir sí o sí. Lo que sucede es que en el entorno de estos grandes sistemas de tormenta se generan ondas. Se llaman ondas de gravedad, ¿sí? Que son emitidas por las tormentas. Y no las ves, no son visibles, pero las sufre el avión. Y son violentas, pueden ser severas y producir estos golpazos. Si de repente que el avión caiga 1.500 metros, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que son 1.500 metros en un minuto y medio? Pobre gente, ¿no? Con una velocidad aumentando a más de 1.000 kilómetros por hora, el julepe que se habrán llevado dentro del avión. Hasta que después nivela, logra nivelar, logra tomar el control, y en emergencia viene hacia Seiza. Igual es raro que haya aterrizado, ¿no? Es totalmente. Porque la verdad que no es un daño tan profundo. ¡No!